¿Qué tal señores? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les transmitimos desde La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México. En esta ocasión les voy a mostrar un carrito que estamos a punto de entregar. Es un Suzuki Swift. Es un modelo 2022, reciente, de hecho no está emplacado. Este nos hace un favor de traerlo desde el estado de Veracruz. Este carrito se aventó manejando un rato para llegar hasta nosotros. Si ustedes desean agendar algún proyecto con nosotros, por favor háganlo mediante una cita virtual. ¿Cómo es este proceso? Es una llamada telefónica. Ustedes pagan anticipadamente dos mil pesos mismos que se les abonan a cualquier proyecto, producto o servicio que ustedes consuman dentro del taller. La idea es poderles dedicar tiempo de calidad realmente. Esa es la intención de hacer las citas virtuales, sobre todo con la programación, cómo lo hacemos. Entonces, bueno, este cliente nos contacta, hace su cita virtual, paga sus dos mil pesos, platicamos, aterrizamos un proyecto. Él nos cuenta hasta dónde está dispuesto a ir en términos de presupuesto, nos platica en términos de objetivos que le gustaría hacer. Y hacemos una versión de traje a la medida para el sistema de audio de este cliente en particular, que no se parece a otros sistemas que hayamos hecho antes, aunque utilicemos ciertos componentes que pudieran ser similares. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de lo que es la instalación del cableado, vamos a decirlo. En muchos casos me preguntan, por ejemplo, si cambiamos el tema de las baterías o si una batería de fábrica puede funcionar para un sistema de audio. La respuesta es que siempre y cuando planees el consumo y el uso que va a tener el sistema para un poco consumo, vamos a decirlo, puedes utilizar sin problema o sin mayores problemas una batería original de un coche, prácticamente sin importar cuál sea este, siempre y cuando esté en excelentes condiciones. Ojo, si tu batería original ya está dando las últimas o está a media carga y ya no carga bien, ya no te sirve para nada. Ahora, ¿se puede cambiar la batería y se pueden obtener mejores resultados? Sí, también. Sin embargo, las baterías que vamos a querer utilizar normalmente van a tener un costo considerablemente más elevado. Estamos hablando ya de baterías de tecnología AGM. Este tipo de baterías van a funcionar muchísimo mejor que las baterías que traen de serie la mayoría de los coches. Hay coches, aquí depende más bien del tipo de vehículo que a veces un cliente llegue aquí al taller a tener, porque en el caso de vehículos grandes, por ejemplo, los Mercedes-Benz de clase E o de serie E, las Range Rover, las Porsche, las Cayenne, este tipo de vehículos que están diseñados para tener un consumo extra por los accesorios que normalmente cargan, traen baterías como de versiones extendidas, baterías con capacidades más grandes o con mayores prestaciones de lo que sería la batería de un coche sencillo convencional como lo es este. Sin embargo, en este caso estamos utilizando un solo amplificador de cuatro canales, Hertz 1000E, y con ese amplificador estamos alimentando lo que es un medio sistema. Si ustedes quieren checar configuraciones, pídanos el catálogo de proyectos para envío vía WhatsApp 55-32-25-56-11. También ahí pueden hacer las citas virtuales o pueden pedir informes. 55-32-25-56-11 es el WhatsApp del taller. Volviendo a este tema, lo que se busca o lo que buscamos es que la funcionalidad del vehículo se vea lo menos intervenida posible. Y por funcionalidad, yo quisiera agregar también el tema de la estética, porque los autos modernos, pues si bien esto es un área de servicio que no está diseñada para verse bien, en el orden en el que está diseñado, en el orden en el que está presentado todo, pues la verdad es que se ve bastante bien, se ve muy limpio. Nosotros cuando hacemos una instalación de audio, lo que vamos a tratar de hacer es seguir ese mismo patrón de orden, en el sentido de si el coche, por ejemplo, trae principalmente un tipo de manguera de este estilo, pues vamos a tratar de utilizarlo. Si trae a lo mejor cinta TESA con un cierto patrón de encintado, pues también vamos a tratar de utilizarlo. En este caso, por ejemplo, chequen esta línea que es la que nosotros montamos, es la línea de alimentación positiva con el portafusibles. Y este portafusibles trae un soporte que se hizo especialmente aquí en el taller, con tornillería especial para que pueda ir anclado rígidamente, sin que vaya bailando, sin que vaya haciendo ruidos. Y pues de esa manera nos aseguramos que también nuestra instalación eléctrica se parezca o sea idéntica a lo que es la instalación eléctrica que viene de fábrica con el vehículo. Les había platicado en otras ocasiones, este fusible es un tema de protección, en el caso de alguna colisión, algún choque, que esta línea quede expuesta. Si se llega a aterrizar, esto genera un incendio. Este fusible me evita, en el caso de que hay una colisión catastrófica, que este cable llegue a aterrizarse, se queda el incendio, vamos a decirlo, o se queda el corto, se queda el problema en ese fusible. Esa es la función de ese fusible. Nos vamos hacia atrás. Y lo que se hace, pues es que se llega hacia el amplificador o los amplificadores. En este caso es un solo amplificador. Y a propósito escogí este momento de la instalación, donde el vehículo no está terminado. Por eso ven ustedes los asientos protegidos, que es una buena práctica, que siempre les comento a todos los que se dedican a esto. O sea, protejan todo, todo lo que tiene que ver en vehículos modernos. Por ejemplo, a veces traen mucho tema brillante en términos de acabados. Y me refiero a que está muy de moda lo que es el negro piano en acabados de vehículos modernos. Siempre que veas un acabado de ese estilo, o sea, trata de protegerlo. Por ejemplo, como esa pieza del tablero que está ahí al frente, ese es un acabado negro piano. Y está completamente encintado. Los bordes de las puertas, que digo, esa también cumple una doble función, porque ese borde nos permite a nosotros sacar el molde para poder hacer en una sola pieza lo que es el tratamiento acústico. O sacar moldes para poder hacer los cortes y poder agregar lo que es el tratamiento acústico. La configuración de este vehículo es un sistema dos vías pasivo al frente y se acabó. No trae más. ¿Por qué? Porque lo que este cliente decidió fue, en lugar de mandar bocinas delanteras y bocinas traseras con dos amplificadores, lo que hicimos es, en el mismo presupuesto, subimos de categoría el set frontal, mandamos un set AudioFrog de la serie GS y mandamos un amplificador más poderoso, un amplificador Hertz 1000E de cuatro canales, es la serie 1000E4. Este amplificador genera mucha potencia, muy limpia, y lo estamos trabajando todo a través de una pantalla Alpine Halo. Observen esa pantalla. Es una pantalla flotante, muy de estilo moderno en términos de diseño. La verdad es que se ven muy bien estas pantallas montadas casi en cualquier vehículo, porque van muy acorde a la tendencia de diseño de los vehículos actuales. Tenemos los Soundwaves, que también pueden encontrar dentro del catálogo de proyectos para envío. Esta configuración y muchas otras pidenlas vía WhatsApp 5532-255611. Les voy a mostrar acá cómo está montado, cómo está instalado lo que es el epicentro y cómo está montado lo que es el procesador de señal o DSP. Ese es un tweak de JL Audio. Ese lo que nos permite es manipular la señal de audio que viene desde la pantalla y a través de una variable interna dentro del procesador que se llama corrección de tiempo, podemos generar un escenario acústico con tres dimensiones, vamos a decirlo, con profundidad, con altura, con izquierda, con derecha, con un ancho, justo arriba del tablero. Ese procesador de ahí es el responsable que nos permite a través del ajuste que nosotros podemos hacer dentro del vehículo, hacer ese tipo de configuraciones para que el sistema de audio al momento de usarlo se pueda presentar de esta manera. Más como lo que sería un teatro en casa tridimensional, si me permiten la comparativa, donde tú estás acostumbrado a tener las voces en el centro, a lo mejor los balazos de un lado, se escucha que viene en la película corriendo el coche o correteándose del otro lado. Eso mismo sucede con toda la música en un sistema que está planteado de esta manera. Para eso utilizamos ese procesador. Ahora, todo esto es una jerarquización de los recursos que cada cliente tiene, porque tú como cliente obviamente con tu coche y con tus recursos haces lo que tú quieras. Entonces, la idea es que a través de la cita virtual nosotros podamos ayudarles para que ustedes puedan disponer de sus recursos de la manera en que más les va a convenir o que más les va a funcionar. Chéquense, por ejemplo, el trabajo total de la puerta. Ahora, en este caso, las puertas traseras no están trabajadas con tratamiento acústico, porque no tenemos nada montado en la parte de atrás. Por presupuesto, les había comentado, por objetivo de este cliente, montamos un sistema más grande de una categoría superior, pero en menos componentes. Solamente un set, solamente un amplificador y solamente un subwoofer. Y el tratamiento acústico, obviamente por recomendación nuestra, va solamente en las puertas de adelante. ¿Esto qué nos permite? Un presupuesto que se hubiera duplicado, lo podemos tumbar prácticamente a la mitad y lo que nos permite es manejar a lo mejor nuestros números para que el cliente también se sienta cómodo invirtiendo lo que sea que quiera invertir en el entendido de que nada de esto es económico. Todo esto requiere un esfuerzo, todo esto requiere un trabajo y obviamente trabajado de la manera en la que nosotros normalmente les mostramos los vehículos, pues tiene su precio. Observen, por ejemplo, las bases de montaje de todos este tipo de proyectos que nosotros hacemos en el taller son en acrílico. ¿Ya vieron? ¿Esto por qué lo hacemos? Por durabilidad. ¿Es más costoso? Sí, el material es más costoso. Necesitas herramientas especiales, necesitas brocas especiales para poder trabajarlo. Todo se complica, pero al momento de hablar de estándares de durabilidad y de estándares a lo mejor de trabajo al interior de un vehículo donde utilizas principalmente plásticos, la verdad es que está súper, súper, súper bien el hecho de utilizar acrílico dentro de un vehículo. Esto es el altavoz GS60 de AudioFrog. Esta es la serie intermedia que dicho sea de paso, hasta el 30 de abril tenemos la gran venta especial de Semana Santa de AudioFrog. Si ustedes quieren obtener hasta un 15% de descuento en todos los productos de AudioFrog, envío incluido a toda la República Mexicana, mándenme un WhatsApp. Se termina el 30 de abril. 55 32 25 56 11 es el WhatsApp del taller. Les voy a mostrar cómo está hecha la parte de atrás. Esto nosotros le llamamos piso falso. ¿Qué es un piso falso? Bueno, un piso que no estaba ahí de serie cuando el coche fue adquirido. Y lo que hicimos nosotros fue el nivel del piso que originalmente venía acá. Aquí no lo pueden ver. Ahorita está aquí. Ahorita está acá. Este piso nosotros lo subimos. Eso nos permitió espacio para poder agregar el espacio o el volumen de la caja acústica. Agregamos una rejilla prensada multiperforada con un diseño especial. Esto es hecho en casa. Esto al mismo tiempo protege el subwoofer. Nos permite cargar inclusive sobre la rejilla. Digo, con sus recomendaciones también, con sus consideraciones. Yo le recomendaría al dueño que ponga una toallita que pueda cargar y pueda poner cosas encima, pero no tiene problema. Es acero estructural y no tiene ninguna bronca. Es súper rígido. En este caso estamos utilizando un subwoofer muy ligero Pioneer de series planas. ¿Por qué? Porque lo estamos alimentando con dos canales del amplificador de cuatro canales, el set frontal y con dos canales en puente. Este subwoofer. Ahora, aquí viene el truco. Este amplificador Hertz 1000 tiene potencia suficiente para exceder el manejo de potencia de un subwoofer como este que está rankeado en 250, 350 watts RMS. Ese amplificador 1000 genera más energía de la que este subwoofer puede manejar. Lo cual está súper bien porque así fue planteado este sistema. Este sistema tiene que ver con los objetivos también del cliente. Aquí les platico. El cliente cuando nos contacta nos dice yo quiero que el sistema de audio suene súper bien al interior del vehículo. quiero una experiencia detallada, quiero una experiencia fina y quiero una experiencia muy agradable pero que cuando yo le quiera subir el volumen el sistema entregue. Así está diseñado este coche. ¿Por qué les platico esto? Porque tenemos clientes que pudieran llegar a pedir cualquier otro tipo de cosa. Hay clientes que a lo mejor vienen y nos dicen en lugar de que suene adentro yo quiero que mi coche se luzca cuando yo estoy afuera. Por ejemplo, como estamos grabando ahorita este vehículo esta posición de escucha no es la ideal para escuchar este vehículo porque no está diseñado de esa manera. Sin embargo, hay autos que nosotros podemos diseñar se cambian los componentes se utilizan altavoces pro audio se utiliza otro tipo de amplificaciones y podemos hacer que este sistema de audio se luzca afuera del coche y tú puedes decidir inclusive si a lo mejor a 5 metros a 10 metros a 20 metros o a 100 metros como hay vehículos donde pues también hemos llegado a ser alguna que otra locura. La idea de un proyecto como este pues es que tengas la funcionalidad total observen como jalo esta pieza y automáticamente tengo la refacción ¿me vieron? Y la pieza calza de tal manera que tiene inclusive los empaques por ejemplo de alfombra y también agregamos generalmente unos empaques de goma ¿esto para qué es? para que cuando tú te vayas moviendo en tu coche pases un tope y el coche tenga ciertas flexiones no esté generando ruidos cuiki, 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 cuiki la idea es que la pieza se mantenga en su lugar y pues que se vea súper limpia además esto es un vehículo que es todo un reto porque no tiene muchos espacios observen los que conozcan los Suzuki Swift saben que los espacios de cajuela pues son limitados y aún así logramos hacer un sistema de audio completo con la refacción con el piso falso con el cajón con todo integrado directamente en el suelo ¿no? obviamente pues va a haber versiones donde haya clientes que digan ¿sabes qué onda? yo no quiero ver esa pieza ahí yo quiero que lo hunda sin problema también se puede hacer todo tiene consideraciones y todo tiene compromisos vamos a llamarle porque por ejemplo va a haber vehículos donde nosotros decidamos montar el subwoofer justo abajo y el piso falso lo querramos liso obviamente todo lo que le pongas encima al subwoofer va a generar un tipo de retención al momento de generar bajo entonces pues todas esas decisiones que tú vas tomando van basadas en el objetivo que cada cliente tiene por esa razón vuelvo al punto si ustedes desean en algún momento dado hacer un proyecto con nosotros les invito a hacer o agendar una cita virtual a través de whatsapp 55-32-25-56-11 pregúntenme cómo agendar una cita virtual yo les mando un documento con toda la explicación y pues si ustedes deciden ir adelante con eso podemos hacerlo con planeación ¿por qué? porque generalmente estamos llenos afortunadamente todos nuestros clientes nos buscan bastante y siempre tenemos taller lleno esto es otro detallito que hicimos aquí en el taller este por ejemplo originalmente se veía como estas botoneras de aquí que realmente estos espacios digo para quien no lo sepa es por las versiones a nivel mundial que existen del mismo vehículo hay países que van a tener más sistemas y en ese sentido cuando en algún país se pone un sistema nuevo o un sistema que si se va a usar se agrega el botón para controlarlo a lo mejor en países como el de nosotros por ejemplo teníamos estos dos botones operativos y estos tres estaban clausurados lo que hicimos aquí en el taller fue utilizar dos de esos botones no se rompe absolutamente nada porque estas piezas son desmontables entonces el día de mañana que este vehículo se quiera regresar al estado original lo único que pasa es que estos botones o botoneras nuevas de acrílico que fabricamos aquí en el taller se quitan se ponen las botoneras originales y aquí no pasó nada estos son los controladores del sistema de audio este es el volumen maestro general que controla el procesador este es el volumen del subwoofer el nivel de intensidad del bajo y este es el epicentro obviamente porque porque venimos de veracruz y se nos va a atravesar algún son jarocho que requiera de pronto un poquito de ayuda en el cuerpo del bajo y pues bueno yo creo que les voy a hacer otro video de cuando ya esté completamente armado el vehículo para que lo vean como luce cuando ya está pues todo hecho porque muchas de estas cosas como cliente nunca las vas a ver es interesante y es una de las cosas que más disfruto yo del trabajo que hacemos aquí el hecho de que tú como cliente no te des cuenta que el vehículo está tan modificado o modificado a esos niveles donde inclusive todo el material en la puerta está completamente agregado o levantamos o quitamos los asientos las alfombras el piso completo para poder agregar inclusive chéquense el nivel de cableado la limpieza de ese cable ya vieron todo este cable que viene azul es de nosotros y el encintado es un encintado muy similar a lo que es el encintado de fábrica esta pues ya es un área de servicio esta realmente nadie la va a ver y aún así chéquense el orden del cable ahora esto no lo hacemos por vista principalmente ese orden lleva un propósito y ese orden nos permite evitar problemas en la instalación y problemas futuros eso es para nosotros para que no nos perdamos al momento de estar trabajando ya vieron nuevamente el orden en el cableado y alcanzan a ver el cableado también en el costado del vehículo y repetimos con tratamiento acústico en la otra puerta acuérdense que si ustedes quieren aprender a hacer esto si ustedes quieren agarrar la idea de cómo funciona esto como hobby vamos a tener un entrenamiento grande presencial en Ciudad de México en septiembre pídanme el brochure para que puedan ustedes acompañarnos es abierto a todo público no necesitas experiencia previa y la idea es cómo instalar un vehículo desde cero o sea cómo plantearlo desde todo esto que les estoy platicando en resumen en un video cortito vamos a hacerlo durante seis días y vamos a destinarle tiempo al tiempo para que ustedes puedan practicar ustedes puedan observar ustedes puedan escuchar lo que hacen las diferentes configuraciones y pues vamos a pasar un buen rato tiene ya más de dos años que no hacemos un entrenamiento presencial aquí en el taller y creo que se presta creo que es buen momento les voy a hacer otro videito también chequense este R pero bueno ese les platico después manténganse al pendiente porque tenemos más proyectos todavía tenemos algunos proyectos Monster todavía por entregar y pues nos vemos en la próxima saludos y Gracias.